Hola miren acá vamos a poner a rostizar un pollo, bueno un pavo digamos, será un pavo pero pues está pequeño son como 9 libras nada más que pesa el pavo, acuérdense que también el esqueleto del pavo es más doble el peso que el del pollo, entonces aproximadamente pues es casi como un pollo de 5 libras lo que se va a comer, pero es un pavo de 9 libras aproximadamente, así que vamos a ver qué tal está, está soplando mucho el viento según va a llover, pues miren acá ya tengo listo, de este lado tengo lo que es el motor para que gire, lo vamos a hacer rostizado como dije y ahí está listo ya lo que es el carbón prendido, lo quiero poner que no esté muy fuerte porque el pavo pues cuesta mucho que se cocine por dentro, pero en la forma de rostizarlo más o menos se tarda como una hora y media y si el fuego está igual que el pollo de fuerte, entonces por dentro me imagino que se va a quedar un poco más, más crudo verdad, o va a costar más, vamos a tener que dejarlo más oscuro, entonces para que se cocine un poco con el calor, tipo una slow cooker, pero dando vueltas para que no pierda sus jugos, la ventaja de hacerlo rostizado, es que el pollo al mismo tiempo de estar dando vueltas sobre su mismo eje, mantiene los jugos por dentro y no los tira todos, o sea hace que los jugos se mantengan por el centro de gravedad que aunque se vea poco lo que está girando el pollo o el pavo en su defecto, el centro de gravedad lo mantiene y hace que pues mejore lo que es el rendimiento para que el jugo quede jugoso por dentro y al mismo tiempo queda sabroso, yo solo la eché así como lo saqué de la bolsa porque es de los pavos que venden ya muertos verdad, no de los indios, me imagino que el indio se tarda un poco más, pues solo lo saqué de la bolsa, lo enjuagué, no le eché nada para enjuagarlo, o sea estos pavos de acá los venden y la verdad no huelen nada feo, bueno pero este solo lo saqué y lo puse en ese momento a girar, perdón, lo puse, lo enjuagué, lo lavé, lo sequé y pues solo le abrí lo que es la piel por el lado de las pechugas y los muslos y le eché Old Season, puede ser de su preferencia o pueden prepararlo uno ustedes, yo tengo unos sazones también pero pues los tenía en mi otro canal, al rato les preparo algunos, ese mismo sazón se puede usar para pollos, para carnes y va a una base de casi 50 y 50 de sal con pimienta y de ahí un 10% extra de otros ingredientes dependiendo que es lo que ustedes quieran echarle, o sea estamos hablando como de un 45, 45 y 10% el total, dije 50 y 50 que quiero decirle que la misma cantidad casi de pimienta con la cantidad de sal, que tiene que quedar un poco salado porque es un condimento seco, entonces para que cuando lo pongan no pierda mucho el sabor a la sal, pero bueno, miren ya está prendido el carbón, les digo no quiero que prenda más fuerte porque si lo puedo prender más fuerte pero quiero que agarre su tiempo para que se haga, le calculo de dos horas más o menos a dos horas y media por el tamaño, bueno miren acá lo tenemos, esta es la espada, ahí está el motor, lo insertamos acá en el motor y miren se pone acá y ahorita pues lo prendemos el motor para que empiece a dar vuelta ahí va a dar vuelta y así se va a quedar en este momento dando vueltas y pues vamos a continuar, lo podemos dejar destapado o lo podemos dejar tapado acuérdense que si lo dejamos destapado va a prender más fuerte lo que es el carbón, pero acá pues no va a funcionar mucho lo de la ventila porque el aire está entrando por abajo acá, por este lado y se mete, entonces pues lo podemos dejar tapado y así agarra un sabor más ahumado los piernas se meten acá y si no tienen eso pues lo podemos amarrar, yo las alas se las he dejado así porque sé que no va a topar aquí puedes cocinar dos de este tamaño verdad para que se queden bien bien de este mismo tamaño o uno de su defecto de hasta 25 libras un pavo de 25 libras cabe perfecto aquí para hacerlo rostizado y este también puedes hacer hasta tres pollos puedes poner hasta tres pollos a lo largo para poderlos hacer y los pollos dependiendo el peso pues el pollo que venden acá en Estados Unidos casi todo anda más de cinco libras lo preferente para hacerlo rostizado es de tres libras y media máximo entre tres a tres libras y media queda bien bien lo que es el pollo entonces este pavo es pequeño pero ya he cocinado anteriormente pavos y quedan bien he cocinado uno parece que 13 libras pero bueno vamos a ver cómo se mira esto le voy a meter estos dos pedazos de leña que es de jícol y que sirve aquí para ahumar y esto es pues para que el humo que suelte lo va a hacer que agarre un aroma bien rico miren ahí está soltando el humo lo vamos a dejar ahí por una media hora para que ustedes vean cómo va el proceso y de ahí pues lo vamos a tapar un rato más verdad para que ustedes logren ver el proceso completo del ahumado aquí en sí la receta no es para que ustedes aprendan a sazonar lo que es el pavo la receta más que nada lo importante es para que ustedes vean el proceso de cómo hacerlo en un rostizador claro este es especial para este tipo de porque viene esta pieza junto con esto y la espada trae cuatro tenedores de esos y pues les digo pueden poner dos pollos en su defecto o tres máximo acomodándolo de diferente manera y pues yo he puesto hasta pollos de cinco libras dos y quedan bien seis libras algo así y quedan bien lo único como les digo si se cocen el hueso queda un poco rojo por lo que el pollo es bastante gordo pero la temperatura la da que son más de 165 grados y quedan bien dorados y bien sabrosos la verdad que como les digo el sazón puede ser a su gusto yo le eché un sazón fácil ya que venía preparado que se llama all season que es de una compañía acá que se llama fiesta hay de diferentes tipos de all season pero ustedes pueden usar el de su preferencia no recomiendo que lo pongan a marinar en un marinado líquido y lo más preferente es que lo sazonen en el momento justo antes de ponerlo porque si lo sazonan desde el día anterior les va a quedar muy salado si es el condimento a base de sal pero si no pues quedará bien porque no se va a quedar muy salado entonces se le mete ahí miren ahí se ve donde la pechuga la viví y le metí por dentro los dedos con las manos a untarle bien lo que es el season nada más en polvo como les digo no tiene que ser en líquido ni inyección ni nada porque si ustedes lo inyectan por donde lo inyecten se le van a salir los jugos entonces lo importante es que tenga las menos perforaciones posibles miren ahorita pues gracias a dios después de casi dos meses o más de dos meses va a llover se va a quedar esto acá bajo la lluvia un poco voy a tratar de acomodarlo y lo voy a poner en timelapse para que disfruten de esto vac strivedo las caras no no que ¿qué Ahí va el pavo ya cocinándose Solamente pues estamos esperando Lleva 45 minutos Yo creo que 30 minutos a 40 minutos más Y lo checamos de nuevo Como les digo lo dejo así Para que le dé el calor Y así recircule todo Así estamos emulando más o menos Lo que se hace en las rostecerías En El Salvador hay una rostecería Que hace los pollos así Los pavos pues casi nadie los hace Por ese mismo motivo Que llevan más tiempo Al ser más pesados Como les digo este es un pavo pequeño Y pesa 9 libras aproximadamente 9 libras, 9 libras y media Y pues este Los pavos Normales pues este Por lo general pues pesan Más de 12, 13 libras Y por eso mismo Como tienen la pechuga muy grande Y pues por eso lo que es Las piernas y los muslos Cuesta un poco más A que se cocine Pero si se fijan Se ve muy muy bonito El color De su textura Que va llevando Vamos a dejar Ese colorcito así Brown que tiene Es más que nada Por el ahumado De lo que le estuvo cayendo Pero ya con eso Pues se queda así Les digo Salen súper jugosos Vamos a seguir viendo Y esperemos al final Vamos a apagar un rato esto Vamos a meterlo acá En la parte más gruesa de la pechuga Tiene que alcanzar 165 grados Ahí les digo Cuánto tiene 116 Este termómetro Va progresivo Entre más Tiempo más Se va a calentar Si está más caliente Ya cuando veamos Que se detenga Para ver Cuánto tiene Y si es así Pues le echamos Otros pedacitos De Bien le podemos poner Leña O le podemos poner Otro tipo de cosas Miren Tiene 132 133 grados Ok Todavía Le falta Esta cosa Le vamos a echar Unos pedacillos De Carbón Tiene Ok, ya con ese carbón Piensa que la va a hacer Deje unos carbones algo grandes Esos van a prender poco a poco Ya hoy si ya me interesa que prenda un poco más Porque lo que queremos causar Es que agarre un poco más de dorado Aunque ya en realidad Se ve bastante bonito ese color Espero aquí Sigan viendo ¡Gracias! Vamos a checarlo de nuevo La guardamos acá Vamos a checarlo Vamos a ponerlo en el mismo lugar Tiene que tener Arriba de 165, 170, 170, 170 Ya ahorita veremos Estaba en 133 Aproximadamente hace rato Ya pasaron Casi 40 minutos después O más o menos Ya llevamos un poquito más de 2 horas A ver que tanto Que tanto le falta Pero miren que hermoso color tiene El color está Estupendo Creo le faltará Una media hora más Tenemos 144 Creo que tal vez va a llegar A los 145 Estamos hablando De Más o menos 20 grados más Para que quede A la temperatura Perfecta Menos 144.5 Lo vamos a dejar acá Y seguiremos Que siga dando vueltas Bueno miren Ahorita lo vamos a parar Y vamos a ver Como Está allá Miren Miren Que temperatura Vamos a ver Vamos a ver Que temperatura Tiene que estar Entre unos 155 160 Me imagino Como quiera Pues se ve muy bonito El color Pero se note ahí Como se mira Para que así Ustedes vean Te va A 148 149 Pues lo he dicho 150 Le faltan 15 grados más Otra media Horita más Le vamos a poner Unas cuantas Piezas más De carbón Para que Se cocine más Unas cuantas Beas L 一下 Ah Chor ya con esas yo pienso que va a estar miren 150 es lo que marca exactamente entonces ahí la ponemos para que siga girando pero ha agarrado un color muy bonito la verdad como les digo lo he llevado despacio con el fuego para que miren como se ve la grasita que sale en esta parte de acá pero como les digo queda jugoso el pavo no queda nada reseco aparte como les digo lo llevo despacio porque quiero que se cocine lento para que se cocine bien hasta adentro todo para que logre penetrar el calor pero pues si fuera un pollo más pequeño un pollo pequeño pues como les digo depende del peso del pollo así va a ser también la intensidad de la brasa y este pues estamos hablando de un pollo gigante a la comparación de un pollo pues está grande o una gallina también así grandecita más o menos anda pesando unas 7 o 8 libras y aquí pues les digo los pollos andan entre 5 7 o 8 libras dependiendo los pollos pues prácticamente este es como un pollo grandote porque pesa 9 libras pero el pavo es de de hueso más grueso entonces si cuesta un poco más a que penetre el calor porque la carne es un poco más dura que la del pollo pero ahí está miren ya se va cocinando el color el ahumado se ve espectacular la verdad bueno sigamos viendo bueno miren acá ya pasaron casi dos horas ¿qué saben? dos horas y 40 minutos y vamos a chocar de nuevo la chula de la parte que 90 y algo centígrados como unos 86 88 centígrados pero bueno vamos a esperar que suba a ver que temperatura llega siempre hay que checar la temperatura sin que llegue a tocar el hueso ya que el hueso nos miente estamos acá con una lluvia ya se vino más fuerte un ratito porque había estado solo como como que era un lado de gato entonces no puede ser creo que lo que vamos a hacer es cerrar acá para que agarre calor lo que es esto y podamos terminar de cocinarlo porque según esto no pasa de 150 grados Fahrenheit 151 y si necesitamos que llegue por lo menos a 165 que es para que sea lo seguro vamos a ver las piernas las piernas por lo general como son más delgadas alcanzan un poco más de temperatura entonces vamos a hacer eso lo voy a cerrar para que termine de cocinarse estilo horno bueno miren lo vamos a cerrar y lo vamos a poner a funcionar primero que funcione ay se fue la luz de nuevo bueno se está yendo la luz porque dicen uno que hay un incendio por acá cerca y pues con esta lluvia después de tantos meses de no lluvia entonces les comparto el resultado lo voy a cerrar y espero pues no se puede no se puede miren este un problema se fue la luz cuando lo cerré pues acababa de ir y pues se paró ya no está girando y quedó con la parte esta hacia abajo entonces ya está bien dorado de acá la verdad pues creo que acá ya ha de estar la temperatura pero cheque la pechuga y pues la pechuga todavía le faltaban como 7 grados para llegar a los 165 o sea a los 165 entonces esta parte pues ya ha de estar más que eso miren ahí estamos viendo tenemos 168 160 y 170 en realidad por lo general las partes negras que son los muslos y las piernas llegan a veces hasta 195 180 en lo que la pechuga llega a su temperatura entonces le di vuelta porque como esto pues es un motor bastante potente les digo soporta hasta 5 pollos perdón hasta 3 pollos de 5 libras y pues un pavo hasta de 26 libras y pues es potente no se le puede dar vuelta manualmente fácil entonces tuve que medio ingeniarme ahí para darle la vuelta lo saqué de ahí pues como no está muy cargado les digo solo son 9 libras pero aquí ya está esta parte solo vamos a dejar un rato a ver que tal sale de jugoso estas son cosas que pasan pues se fue la luz ya no pudimos seguir vamos a taparlo y a esperar unos 10 minutos o 15 minutos más le daré 15 para que quede un poquito más pasadito de los 166 este acá venimos ya a checar este ya regresó a la luz después de un buen rato y pues vamos a esperar que dé la vuelta se ve bien doradito y este para checarle la temperatura yo creo que ya ha de estar ya pasó más de media hora desde la última checada que le dimos a ver ahorita como sale ok miren ya tenemos el termómetro y esto esperamos ver que tanto dice el termómetro de temperatura nos vamos a enfocar al termómetro que queremos ver a ver si se logra ver ahí está marcando la temperatura de 179 180 está más que perfecto así que vamos a sacarlo ya voy por una bandeja y lo sacamos vamos a poner acá para que logren ver ustedes cuando se saque miren para hacer esta vamos a necesitar unos guantes pueden ser de este estilo son para agarrar cosas calientes o de estas que son como de silicona yo recomiendo más estos porque si tira jugos estos no se chorrean mientras que estos como tienen parte de tela y parte de silicón al quererlos agarrar si se mojan te quemas si no está caliente como que te mojas miren primero vamos a quitar lo que es esta espada vamos a detenerlo acá miren que fácil sale lo voy a poner acá mientras y esta pues la sacamos acá miren fácil aquí sale miren que bonito se ve y acá pues ponemos esto porque esto lo vamos a dejar que se lave después para lavarlo miren esto más que nada era para poder sacar eso entonces vamos a ponerlo para que ustedes vean hay unos tenedores grandes pero pues miren acá oigan solo para que vean miren la piel bien crujiente el cuchillo no me ayuda y acá está miren lo que es la pechuga bien suave miren qué rico se ve miren se deshace casi y acá está lo que es la pechuga lo que es la piel la verdad el cuchillo no tiene mucho filo y está muy caliente ahí está pero miren ahí está la piel y aquí está la pechuga para que ustedes lo vean bueno esto fue todo espero les guste la receta pueden hacerlo pero ahí está gracias por todo las bien si no 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 no